Como se los prometí, el final del MOTHER DRONES Las jucarachitas, mano Aprobado, buena tesis y sintaxis Ándele, cabrón Ándele, mijo Ahora Ahora, mano, ¿qué pido? ¿Qué pido? ¿En la UCI? No entiendo nada, güey No entiendo nada de ayuda Me sirve en el cine ¿La mamá? Perdón ¿Se puede frenar? Con la cura ¿Y si me vuelve a controlar? Y su collarcito Su collar emo Tiene su collar para ser emo Destruye el corazón de Tim Mi navia Mi mamá Perdón, no se me llamó Te tendrías que haber herido Ajá No me gustó nada de lo que hiciste antes Pero podemos hablar luego ¿Ves? 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 La pila Deténganse, carita sonriente No. No. No, 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 no. Ay, qué bonito. El amor. Ay, qué bonito, güey. Besito. Ay, ira. ¡Ya basta! ¡Es hora de matar a un planeta! Jajaja. 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 Pinche madre, mano Pelea de perras Pelea de gatas Ay, lo dió un sabrio, güey Así que eras una traidora Se dice informante La morra vino tic-tong Ay, no La morra vino tic-tong Ya en el cine, güey Ay, la UCI La UCI está bien rota, mano La UCI todo a rota Da miedo esa vieja, eh Hola, Lucy Hola, N Entiendo, no me vas a hablar ¿Por qué eras tus sentimientos? ¿Por qué eras tus sentimientos? Es más fácil asimilarte a explicar como siempre No te metes tus sentimientos, no lo vi No te metes tu asimilarte a tu asimilarte a mi Jesús, no te metes tu asimilarte a mi ¡No, no, no! ¡Uy, qué pido! ¡Pinche vieja loca, güey! ¡Oferta cancelada! ¿Ya no recuerdas lo que hiciste en la Tierra? Nunca necesité a ninguno de los dos ¡Está bien loca, mano! La vida Retrollamada 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 y no mano que fuerte capítulo en y pido men lo estamos en este capítulo dios el santo en en el 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 Si, N, no sé cuánto recuerda pero Kiz nos engañó. Y a J, también. N, lo siento tanto, fue tan interorresa pero tenía tanto miedo por nosotros, por Dios, ¡AH! ¡No! Haz tu trabajo y te dejo a ti y a N, en paz, ¿verdad ve? No. Aún no. ¿Puedo? Ya no ve. ¿Qué pedo, Manu? Uy, qué fuerte está esto. No manches, Manu. Ay, pendeja. No, mi novio lo mataron. No, mi novio lo mataron. Eso dolió. La pússima madre. ¿Y el papá? ¡Atrápala, Usi! Por favor. Usi no está aquí. No. ¡Se acabó! Nadie traumatiza a estos raramente cantentes robots, excepto yo. Felicidades por no estar muerta. Ay, la Usi. Aburrido y molesto. Perdón. Solo yo estoy aquí. Podrán gustarme cosas súper tontas, pero yo soy cinturón. ¡Matea del trasero, bebé! ¡Woo! ¿Se viene pelea épica? ¿Se viene la pelea más épica del mundo? ¡Oh! ¿Se viene la pelea más épica? ¡No! 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 No No, no, no 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 No, men Dios Dios Es cine Hashtag es cine Ay, perrito Ay, mifos El amor Oh, mis papis Lidio No El hoyo del Fortnite Y pido, mano ¿Qué es eso? El corazón de la Se lo va a comer No No Se lo comió No, mano Bueno, la mató No, ya, mínimo Mínimo Si la mató No, güey Madre mía Error fatal Madre mía Pura La patineta, güey La patineta Esa vieja Ay Pinche morra Con su celular Ay, qué bueno Que se le chinga el celular Ay No me conoces, te odio Ay, la mamá Es atractiva Todos los amis Juntos, güey Se fusionaron Se fusionó Soy uno seco Traumas Ay, qué bonito Manu Y sí, así aprendí Que las pesadillas Son reales Y que debes seguir Detrás de las malditas puertas Y que ya no dio tanto Este lugar Como creía ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó ahí? Alguien, explíqueme ¿Cómo dibujarlo? Y también puedo hacer esto ahora Creado por Nianticles Localización por AMCIP Group Doblaje realizado por Likane Studios Muy, muy bonito Ay, voy a llorar Voy a llorar Oye, muy bonito Muy bonito final Me gustó Me gustó Este 10 de 10 Es la serie Lamentable Es la mejor serie Es que hay ahorita en YouTube 100% De mis tops Me encantó esta serie Amén La verdad Ahí pongan en los comentarios Si les gustó a ustedes Me gustó mucho Muy épico Muy final Muy épico Hashtag Épico Hashtag También Es que no Amén Y Es Gracias.